Un, dos, tres, y... El lado de tu cama, aunque estaba caliente, se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa cadera y ti tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo es mi coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene donde es mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Baila mami, baila mami, baila mami Pegadito Dime por qué te fuiste, dímelo bebé